Gracias, Clayton. Gracias, Phil. Bueno, ya me quedé sin respiración. Estoy buscando algo de aire. Phil creo que aguantó su última nota. Tienen que entender que privilegio incalculable es estar de pie aquí frente a todos ustedes, hombres, fieles amantes del Señor Jesucristo, esclavos del Salvador y ministros de la Palabra, líderes en la iglesia. Este es simplemente un privilegio increíble para mí. Voy a hacer algo diferente. No sé si he hecho esto en el pasado, en las conferencias pasadas que hemos tenido. Comencé a preparar un mensaje para esta sesión de apertura y cuando terminé, tenía una serie. Entonces, lo cual no es algo raro para mí, pero decidí que comencé hoy y nos detendremos donde se nos acabe el tiempo y terminaremos el viernes. Quiero que esta conferencia, por lo menos, desde mi punto de vista, que sea un aliento para ustedes. En el programa de Ministerio de Doctorado, tuvimos el privilegio de tener a Joe Beakley con nosotros y le dije, y me dijo, tengo una preocupación muy seria en el programa de doctorado en el ministerio. Y me dijo, los pastores están muy desanimados, me dijo. Él dijo, creo que necesitamos comenzar a hacer algo para dirigirnos a este asunto del desánimo universal de los pastores. Esa es la realidad. Todos lo entendemos. Todos enfrentamos el desánimo. Simplemente quiero ver si puedo contribuir un poco a su aliento en esta mañana, esta semana. Me va a tomar un poco de tiempo llegar ahí. Este mensaje que está en mi corazón realmente no es un sermón. Voy a hacerlos trabajar un poco conmigo, pero quiero que esto sea un ánimo. Ese es el objetivo, esa es la meta de mi tiempo con ustedes hoy y el viernes. Quiero que sean alentados conforme se van y salgan agradecidos. Ahora, tenemos que comenzar en un punto bajo y llegar a un punto alto. Ninguna profesión en el mundo sufre de una ausencia de claridad y compromiso más serias en lo que al requisito elemental del trabajo tiene que ver como el pastorado. El resto de la gente parece entender en qué consiste su trabajo, excepto los pastores. De hecho, si somos honestos, la negligencia en el clero se lleva a cabo en todos lados continuamente. Es algo que está por todos lados. Definitivamente hay una confusión amplia acerca de lo que significa ser un pastor. y junto con ello viene una medida amplia de indiferencia para con los deberes bíblicos. Y como resultado de eso, la iglesia no tiene concepto alguno de lo que es un pastor o qué debe hacer. Pero una cosa es clara. La mayoría de los pastores no tienen interés alguno en ser teólogos. Y las congregaciones tampoco esperan que ellos sean teólogos. La devolución de la teología y la erudición bíblica como un asunto serio para los cristianos puede ser rastreada a la ausencia de la doctrina en la erudición cuidadosa bíblica en los púlpitos. Este es un descuido del deber. Esto está produciendo un caos. El pastorado ya no es un llamado intelectual. Los pastores ya no proveen liderazgo intelectual serio. Los pastores ya no se mueven en la esfera de la teología. Administran programas. Dan charlas motivadoras. Y aplican principios inventados por la cultura. Enfocan su energía en todo menos la erudición, el estudio. Todo menos un estudio intenso del texto para producir doctrina sana. Son practicantes en lugar de ser pensadores. No son teólogos. Pero tienen que tener contenido. entonces en el mejor de los casos ofrecen las ideas de otras personas. Y las ideas que ofrecen son seleccionadas cuidadosamente. Conforme su capricho los inclina junto con la popularidad de algunas personas, entonces los pastores se han convertido en administradores que son administradores a nivel intermediario que ofrecen la teología de otras personas. ¿Qué pasó con hablar lo que es según la sana doctrina? Tito capítulo 2. Inclusive la meta de la exposición bíblica es doctrina en primer lugar. La doctrina entendida correctamente, su explicación y aplicación. y el pastor sobre cualquier otra cosa no solo debe enseñar doctrina. Ese es el propósito entero de la exposición bíblica. Extraer del texto la verdad, la doctrina y después mostrar sus implicaciones para la gente a la que le predica. Pero no solo eso, el pastor también es un protector de la doctrina sana. Él debe proteger la integridad teológica doctrinal de la verdad divina frente a su congregación. Durante un par de siglos los pastores han sacado la doctrina al salón de clases. La reudición se lleva a cabo ahí. Un poco de trasfondo en esto. Si usted regresara a 1840, descubrirá que la mayoría de los presidentes de las universidades eran pastores ordenados. 1840, la mayoría de los presidentes de universidades eran pastores ordenados. De hecho, todos ellos lo eran. Todos ellos. Las cosas han cambiado. Ya en 1977, he estado aquí en Grace por un tiempo. Recibí una llamada de James Boyce y él me pidió si yo podía ir y servir en el Concilio, en el Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica. De hecho, me sorprendió. Yo solo era un pastor local en Grace Church. Yo estaba en mis treintas. Estaba más allá de mi capacidad. Cuando llegué a esa primera junta, me sorprendió el hecho de que solo habíamos dos pastores, Jim Boyce y yo. Los otros 98 hombres venían de instituciones académicas. y decirles lo difícil que fue encontrar a dos y fue tan difícil que me tuvieron que escoger a mí. Me senté en conversaciones con Jim Boyce con mi boca cerrada. No quería que él supiera lo ignorante que era yo. Los pastores han abandonado su llamado elevado y lo han sustituido con funciones más bajas. Su reputación, su reputación, ahora lo que hacen es que se concentran en la reputación, en los contextos musicales, en lo que es lo que está de moda y rara vez el pastor es conocido como un teólogo. Rara vez es conocido como un erudito bíblico. Rara vez sus mentes, las mentes de los pastores están entregadas al dominio de las escrituras y su teología. Puede ser un tiempo difícil para aquellos que entienden su llamado, quienes son, esto es el llamado a ser expertos en la interpretación, exposición y doctrina de la Biblia, porque son los raros, la excepción. Esto debe cambiar. Pastores, ustedes deben convertirse en los protectores. Ustedes deben convertirse en los eruditos bíblicos. Ustedes deben convertirse en los protectores de la doctrina sana. en realidad, es una realidad que los pastores son los teólogos de la iglesia, no profesores en instituciones educativas que están hablándose entre sí, sino que deben estarle hablando a la iglesia. La iglesia entiende la teología de ustedes, no del salón de clases. Sinclair Ferguson ha dicho, hemos hecho poca o ninguna impresión en el mundo por la misma razón de que la doctrina del Evangelio ha hecho una impresión correspondiente, una, ha hecho, por la misma razón que la doctrina del Evangelio ha hecho una impresión ligera correspondiente o consecuente en nosotros. en la historia de la iglesia el pastor ha sido un peso pesado en la teología y todos desarrollaron instituciones de preparación pastoral porque la forma más elevada de eclesiología madura es la multiplicación de pastores teólogos. fue alrededor del año 1650 cuando se formuló la confesión de Westminster hubieron 121 eruditos que pasaron años escribiendo la gran confesión de Westminster eran las mentes más brillantes eran los teólogos de peso completo eruditos bíblicos de los 121 121 eran pastores eran pastores necesitamos retomar la teología y traerla de regreso a la iglesia el salón de clases es un lugar no seguro para la teología ha sido destrozada tenemos que retomarla el salón de clases comenzó a apoderarse y le quitó la teología a la iglesia y desde el siglo 19 los pastores no han tenido influencia teológica erudita bíblica y como dije el salón el salón de clases es un lugar no seguro para la doctrina en toda nuestra vida todos probablemente hemos estado trabajando para salvar la doctrina del salón de clases de lo académico cuán importante es la teología es simplemente una palabra que significa una una palabra que significa verdad proposicional divina revelada en las escrituras la doctrina es el cimiento de todo en absoluto la doctrina es la estructura de las creencias y convicciones de uno es lo que controla la vida de uno en segunda de corintios capítulo 5 encontramos un comentario interesante que hace Pablo ahí está hablando de lo que lo motiva y todos entendemos lo mucho que él soportó por causa de Cristo cuánto sufrió por causa de Cristo uno ve un hombre así se pregunta qué es lo que motivó ese hombre qué lo mantuvo en el camino de la fidelidad todo el mundo me ha dejado pero él se mantuvo fiel las agonías que él enfrentó lo vemos a lo largo de segunda de corintios pero simplemente esta afirmación el amor de Cristo nos constriñe nos motiva realmente qué es lo que te motiva Pablo es el amor de Cristo es el amor de Cristo hacia mí qué es tan especial en eso qué hay de especial en eso usted le hace la pregunta a alguien en la actualidad y ellos creen que Dios ama a todo el mundo igual qué es lo que te constriñe te motiva Pablo en este sentido porque he concluido que uno murió por todos y por lo tanto todos murieron y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos sino para aquel que murió y resucitó a favor de ellos saben lo que esos dos versículos están enseñando versículos 14 y 15 expiación limitada el que el uno murió y por lo tanto todos murieron él murió por los todos que murieron por él él está diciendo lo que me motiva es no que la muerte de Jesucristo fue algún tipo de expresión potencial de amor sino que él murió por mí él resucitó por mí y lo que entendemos como redención particular expiación limitada acaso la teología cambia como ves la vida la iglesia sufre de anemia doctrinal esa es la razón por la que tantos pastores son tan exitosos que son tan exitosos no tienen interés en esto mi preocupación es ayudarle a entender esto que piensen en la teología y para hacer eso ahora pueden empezar a tomar el tiempo quiero que pasen a Juan 17 el resto fue introducción muy bien simplemente vea Juan 17 lo voy a leer en las profundidades de la oscuridad del viernes por la mañana Judas ya ha reunido al grupo que va a atrapar arrestar al Señor en Getsemaní y el Señor estando en Jerusalén al este ahí en el huerto al oeste más adelante ese día él ha estado dando promesas y advertencias a sus discípulos en los capítulos 13 al 16 de Juan y ahora en su presencia él ora de esta manera en Juan 17 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad pero no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos esa es una oración que nos deja sin aliento se acuerda ahí en éxodo 28 Dios había establecido al tabernáculo y el sacerdocio llegó al punto de definir la ropa que iban a usar y en éxodo 28 y en éxodo 28 éxodo capítulo 28 descubrimos que el sacerdote se colocaba un atuendo que representaba a las doce tribus de Israel una parte de su ropa de tal manera que cuando él entraba al lugar santísimo para ofrecer expiación en el día de la expiación y para ofrecer incienso simbolizando las oraciones él llevaba en sus hombros y en su corazón al pueblo de Dios Israel primero tenía que ofrecer sangre expiatoria después incienso representando oraciones por ellos y llevaba a la nación y traía a la nación al lugar santísimo en su pecho y sobre sus hombros al lugar santísimo y esto es exactamente lo que está pasando en Juan 17 el gran sumo sacerdote el Señor Jesucristo ha entrado al lugar santísimo celestial y está llevando a su pueblo amado en sus sobre sus hombros y su corazón él ahora está en la presencia del Padre en el antiguo testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y salía y Cristo entró y se sentó y todavía está ahí Hebreo 7 dice que él vive para hacer intercesión perpetuamente por nosotros Él está orando por nosotros hasta que lleguemos al cielo aquí está la única muestra de la obra actual del Señor Jesucristo en este capítulo Hebreos varias veces dice que él está haciendo eso aquí oímos sus palabras mismas todavía está orando y haciendo la misma petición me parece triste dada la naturaleza excepcional de este acontecimiento con qué frecuencia es menospreciada en su importancia yo en mi vida no recuerdo haber oído un sermón de Juan 17 nos encanta hablar de la cruz nos encanta hablar de la muerte de Cristo nos encanta hablar inclusive de la resurrección y así debe ser nos encanta hablar de la cruz y la resurrección como el cumplimiento de la profecía nos encanta hablar de la historia como es registrada en los evangelios nos encanta hablar de eso conforme los escritores del Nuevo Testamento regresan a hablar del significado estamos tan preocupados en la cruz que pensamos que la única manera de ser santificados es vivir una vida centrada en la cruz ahora voy a decirle algo que le va a sorprender quiero decirles que esos dos acontecimientos la muerte de Cristo y la resurrección quedan cortos de la realidad de Juan 17 este es el ministerio más grande del Señor Jesucristo ¿le sorprende esto? pase a Romanos 5 si quiere contemplar algo que va a contribuir a su santificación necesita aprender esto justificados justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios hemos sido justificados ese es el enfoque ahí en el versículo 6 porque cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Cristo versículo 7 apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros nos encanta eso nos debe encantar es la cruz y observe las primeras palabras del versículo 9 pues mucho más que más que la cruz mucho más pues mucho más estando ya justificados en su sangre la sangre literalmente estamos seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Paulo Mellon es una comparación mayor en magnitud mayor en extensión mayor en efecto algo que es mucho más algo que es mucho más es que estamos siendo salvados por su vida bueno cuánto más podría ser observe el versículo 15 gracia pero el don no fue como la transgresión comparándolo con Cristo porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos aquí vemos las mismas palabras exactas abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo observe el versículo 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia ¿entiende eso? la obra de Cristo es mucho más la obra de Cristo es mucho más en términos comparativos es mucho más la obra de Cristo es un enorme mucho más conforme Pablo usa estos términos porque los quiere usar la obra de Cristo es mucho más que lo que Adán hizo así también lo que Cristo hace en la actualidad vivo es mucho más que su muerte mucho más mucho más escucha Hebreos 9.12 y no por sangre de muchos cabríos y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo el sacrificio de Cristo es mucho más que los sacrificios de animales Cristo es mucho más que Adán y Cristo viviendo es mucho más que su obra en la cruz Él murió en horas Él resucitó en días y Él vive perpetuamente para hacer intercesión Hebreos 7 Hebreos 7 en el versículo 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para hacer ¿qué? interceder por ellos eso es el mucho más ¿cómo es que no entendemos esto? ¿cómo es que eso se nos escapó? y de pronto Juan 17 regresa a Juan 17 se vuelve un tesoro preciado de un valor incalculable este es su ministerio intermediario aquí vemos al mediador al Señor Jesucristo mismo y aquí Él ora y ahora estoy llegando al punto esta oración entera es todo teología es todo doctrina entonces permítame decirlo si usted no tiene teología no puede usted predicar ni siquiera puede usted orar su oración es toda doctrina aquí está Jesús basando su ministerio entero de intercesión por nosotros en la doctrina sana Él ruega con doctrina frente al Padre y lo que usted tiene en Juan 17 esencialmente es un documento si de teología sistemática de soteriología orado en forma de oración esta oración no es sentimental Él ora doctrina sana Él era un orador teológico no podía hacer nada diferente de eso porque su mente estaba llena de verdad y Él ora a los oídos de los 11 y todos nosotros para nuestro gozo oír esto versículo 13 Él dice hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos entonces esta oración es para su gozo esta es una razón por la que esta oración está aquí para nuestro gozo y todos sabemos que los discípulos tenían mucho gozo en ese momento no tenían mucho gozo estaban en medio de tristeza Él ora para nuestro gozo este es el Cristo consolador comportándonos a todos nosotros con doctrinas sanas porque su teología es verdad la teología del Padre y por lo tanto Él ora la teología del Padre de regreso al Padre ¿por quién ora esto? Versículo 9 yo ruego por ellos por ellos los discípulos de aquellos que creen yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y no sólo aquellos que me has dado versículo 20 más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos entonces Él ora por todo creyente aquellos que estaban presentes en ese momento y aquellos que creerían a lo largo de toda la historia redentora estoy convencido de que este es el capítulo más confortante en toda la Biblia debido a que la seguridad en mi salvación es la verdad más confortante entonces entremos al lugar santísimo aquí y escuchemos al teólogo divino orando para que estemos en el cielo este es el ministerio que es mucho más mucho mayor esta oración es un adelanto de lo que Él estará haciendo en su ascensión y a lo largo de la historia redentora es la transición de su ministerio terrenal para con los creyentes al ministerio celestial por nosotros y Él ha estado ofreciendo estas mismas peticiones durante los últimos dos mil años y continuará haciéndolo hasta que todos los hijos de Dios estén seguros en el cielo y por cierto esta es la verdadera oración del Señor esa es la única que Él pudo haber hecho la oración en Mateo 6 no es la oración del Señor es la oración de los discípulos porque el Señor no podía orarla no podía decir Él perdónanos nuestras deudas Él está orando al Padre para que el Padre lo lleve al cielo a Él y que lleve y que lleve también con seguridad que lo lleve al cielo en medio de los acontecimientos dramáticos que están por comenzar en la oscuridad de ese viernes por la mañana para que lo lleve a la diestra de Dios esta es una oración para su propia gloria el deseo de que Dios sea glorificado para que pueda estar ahí en el lugar en el que pueda interceder entonces en los versículos 1 al 5 es oración por sí mismo y en los versículos 6 al 26 es oración por sus redimidos ahora en lugar de tratar de avanzar a lo largo del texto explicando la oración solo quiero que veas la teología aquí vamos a trabajar un poco en esto no sé qué tan lejos vamos a llegar pero aquí está el teólogo perfecto con teología absolutamente perfecta y aprendemos la salvación comienza con la doctrina de Dios la salvación comienza con la doctrina de Dios aquí comienza entonces qué es lo que aprendemos aquí acerca de la doctrina de Dios bueno versículo 11 Padre Santo versículo 25 Padre justo la santidad la justicia de Dios es un atributo de Dios versículo 3 aprendemos que solo hay un Dios el único Dios verdadero no hay otro Dios solo hay un Dios ser eterno solo hay un ser eterno que no depende de nada todo lo demás depende de él todo debe su existencia a sí mismo este atributo por sí solo demanda un amor que es infinito y esto no motiva a que Dios extienda su gracia a nadie aquí es donde vemos que se demanda un amor que es infinito simplemente para entender el punto Dios y Allah no son el mismo Allah ha sido diseñado como un ser solitario solo eterno no una trinidad quien debido a que está solo de manera eterna no puede ser amoroso porque nunca ha habido a nadie a quien amar para siempre ha sido uno y solo uno Allah no es lo mismo que Dios Allah es una forma del diablo Allah no posee atributos de relación positivos no puede ser amoroso cuando es una persona solitaria esa es la razón por la que no hay amor no hay gracia no hay misericordia no hay compasión Dios no es uno Dios es tres de manera eterna y el es amor siempre ha tenido personas a quien amar en el versículo 23 de este capítulo Jesús dice afirmación impresionante hablándole al padre yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado ellos como también a mí me has amado versículo 24 otro padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo versículo 26 si les he dado a conocer tu nombre lo dará a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos ahí está la trinidad en amor amor de manera eterna el dios verdadero no es uno sino que es tres el dios verdadero es amor y siempre ha sido amor él es amor puro dios es amor hay más acerca de la doctrina de dios versículo uno padre la hora ha llegado glorifica tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti aquí vemos al dios al hijo eterno versículo 5 padre gloríficame todo al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ahora sabemos que el padre y el hijo son definidos por una relación amorosa que ha existido por toda la eternidad el padre y el hijo comparten personalidad eterna naturaleza eterna gloria eterna esa es la razón por la que Juan comienza con su evangelio con la palabra en el principio era el verbo y el verbo era dios y el verbo era con dios este era en el principio con dios y nada de lo que ha sido hecho y todo lo que ha sido hecho por él ha sido hecho versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de bondad y de verdad el protótocos el primero el unigénico estuvo en el en el seno del padre versículo 18 él ha explicado a dios el apóstol pablo entendió esto en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad hebreos 1 3 él es la imagen y la sustancia misma esta es la fundación misma el cimiento mismo de la salvación la relación la relación es parte del dios eterno dios se define por el amor piensen esto su amor es tan vasto tan inmenso que no quedó satisfecho con amar a su hijo eterno y al espíritu eterno él quería tener más hijos que amar jesús es preexistente con dios coexistente con dios autoexistente con dios en él está la vida él no recibió vida él es la vida entonces él el hijo está pidiéndole al padre que lo lleve de regreso al cielo de regreso a la unidad gloria que de manera eterna ha compartido con el padre padre llévame de regreso debido a quien soy yo tú me diste autoridad sobre toda carne y a todos los que tú me has dado me has permitido darles vida eterna este soy yo Juan 1 Juan 5 dice él es la vida eterna esto es lo que he hecho versículo 4 te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese llévame de regreso ahora aquí está los atributos de personalidad reales de la eternidad esa es la razón por la que la salvación inclusive existe porque Dios es tres Dios es amor el amor de Dios es infinito que inclusive el espíritu eterno y el hijo eterno no están satisfechos con amarse el uno al otro otra afirmación que es realmente sorprendente es el versículo 10 acerca de la naturaleza de Dios todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y lo tuyo mío está viendo esa afirmación la primera parte es todo lo mío es tuyo todo lo mío es tuyo ¿verdad? yo puedo decir eso ¿y qué tal esta? y lo tuyo mío oye eso es diferente nadie podría decir eso más que Dios versículo 21 versículo 21 padre yo tú estás en mí yo en ti versículo 23 tú en mí versículo 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno ¿qué quiere decir eso? creo que esa es una referencia al Espíritu Santo Lutero dijo toda persona podría decir esto todo lo que tengo es de Dios pero esta afirmación es mucho mayor la voltea y dice todo lo que Dios tiene es mío ninguna criatura jamás diría eso entonces cuando usted comienza a ver la doctrina de la sotereología en relación al padre y al hijo Dios quien nos salvó Pablo le escribió a Timoteo y nos llamó con un llamamiento sangre con un llamamiento santo perdón no según nuestras propias obras sino según su propio propósito y gracia que nos fueron concedidos en Jesucristo desde la eternidad el plan salvador de Dios sea en su totalidad comienza con Dios debido a que Dios es amor él cumplió en amor y deseó traer a sí mismo más hijos que amar la segunda doctrina importante en la sotereología es la doctrina de la elección la doctrina de la elección la gente las personas a las que el hijo eterno da vida eterna son identificadas de manera clara el hijo da vida lo dice en el versículo 2 para que le dé vida eterna a todos los que le diste él da vida pero a quien da él esa vida bueno puede pasar al versículo 9 no ruego por el mundo esa es una afirmación sorprendente Jesús no ora por todo mundo escuchó eso él no está orando por todo mundo dices por quien está orando versículo 2 a todos los que le diste versículo 6 a los hombres que del mundo me diste versículo 9 los que me diste versículo 11 a los que me diste a los que me has dado guárdalos en tu nombre los mismos así como el padre le ha dado un nombre al hijo él le ha dado un grupo de personas al hijo versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste versículo 24 aquellos que me has dado está confundido por eso es difícil entenderlo por quien está orando por aquellos a quienes el padre le dio aquellos que el padre le dio el padre le ha dado al hijo regalos de amor a quienes le da vida eterna esto ya se ha firmado a lo largo del evangelio en juan 6 juan 6 versículo 37 todo lo que el padre me da vendrá a mí es importante no es cierto todo lo que el padre da vendrá juan 6 37 esto entra en la categoría de lo que los teólogos llaman gracia irresistible todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera ¿por qué? porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino lo que sino que lo resucite en el día postrero y versículo 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero y en el versículo 65 por eso se ha dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre esta es la doctrina de la elección divina los creyentes son aquellos que el padre da al hijo como una expresión del amor del padre al hijo él escogió una novia para honrar adorar y servir para siempre al hijo ahora como es que Dios escogió quien le daría al hijo la única respuesta a eso está en los versículos 6 y 9 es realmente sorprendente he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste nota esto tuyos eran tuyos eran y me los diste versículo 9 no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son que está diciendo eso que pertenecían a Dios la Biblia nos dice que es por decreto soberano Juan 15 no me elegisteis vosotros a mí mas yo elegí a vosotros como se volvieron de él por su propia decisión sin influencia externa a él esto es de manera clara lo que dice lo que significa cuando las escrituras dicen que él nos eligió desde antes de la fundación del mundo el libro de Apocalipsis habla de nombres siendo escritos en el libro del Cordero de la vida desde antes de la fundación del mundo el padre identificó algunos que eran suyos él los atrae en el momento apropiado en la historia y se los entrega como un regalo de amor al hijo el hijo los recibe y la responsabilidad del hijo entonces se convierte en asegurarse de que lleguen a la gloria y esa es la razón por la que él ora de manera incesante por ellos para todo propósito de Dios hay un medio y el propósito de Dios es llevarnos a la gloria y al medio de la intercesión de Cristo él dice en el versículo 9 yo ruego por los que me diste fueron tuyos por elección estoy orando por traer a todos aquellos que te pertenecen a ti que lleven que lleguen a la gloria no pido no ruego por el mundo no oro por el mundo después en el versículo 20 más no ruego solamente por estos con los que estoy en este momento sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos todos los que creerían a lo largo de la historia hay muchas personas que dirían hoy Cristo murió por todo el mundo si Cristo murió por el mundo entero entonces aquí esto va en contra de esa idea Dios va a salvar a los que él escogió Cristo por lo tanto no habría muerto por el mundo entero de lo contrario habría estado fuera de la voluntad de Dios Cristo vino a ser la voluntad de Dios solo la voluntad del Padre la voluntad del Padre es salvar aquellos que él escogió y la expiación del Hijo fue suficiente para aquellos a quienes el Padre eligió cualquier idea de que él murió por todo el mundo implicaría que él no estaba en sumisión a la voluntad del Padre porque será como decir el Padre fue calvinista y el Hijo era arminiano solo hay una voluntad en la Trinidad ¿verdad? él no ora por aquellos que no son del Padre él no murió por aquellos que no son del Padre oye queda cerca de Judas me da gusto que preguntaste versículo 12 el Señor sabría que tú preguntarías cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese Judas no es una excepción él cumplió exactamente lo que la Escritura dijo él nunca fue hijo de Dios él siempre fue hijo de perdición entonces Dios ama él es una Trinidad su amor es tan vasto que se extiende aún más allá de amar al Hijo y al Espíritu que quiere a tal grado que quiere a muchos hijos que amar y por eso escoge a muchos y se los da al Hijo para que el Hijo les dé vida eterna y después el Hijo interceda por ellos para que lleguen todos a la gloria tenían que tener no obstante tenían que tener un Salvador tenía que haber un Salvador porque no puedes llevar a gente injusta al cielo ¿verdad? eso lleva a la tercera doctrina la doctrina de la encarnación la doctrina de la encarnación ya hemos visto la Deidad de Cristo conforme vimos esto solo necesitas regresar al versículo 5 ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne eso solo pertenece a Dios Él es el que da vida eterna solo Dios puede hacer eso solo Dios puede dar vida esa es una realidad fundamental de Dios podrías ver el versículo 5 la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese todas esas son referencias a su Deidad y comienzas a ver la humanidad yo vine de ti esa es encarnación tú me enviaste versículo 3 a Jesucristo a quien has enviado ahí está también la encarnación el nacimiento virginal versículo 8 salí de ti versículo 21 tú me enviaste así termina el versículo versículo 23 tú me enviaste versículo 25 versículo 18 también tú me enviaste al mundo tú me enviaste muy bien tú me enviaste casi 30 veces en Juan en el Evangelio de Juan 30 veces casi 30 veces Jesús dijo que él había sido enviado por el Padre él fue enviado por el Padre esto indica a su humanidad en el versículo 4 te he glorificado en la tierra eso habla de su humanidad versículo 13 pero ahora voy a ti lo cual significa que él estaba en la tierra y va de regreso en la ascensión entonces hay indicaciones en este capítulo aquí de su encarnación de su humanidad pero más importante que esto vea su obra un par de cosas versículo 4 yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese entendiendo la encarnación no solo nos lleva a entender la obra de Cristo sino también la tarea mediante la cual él iba a proveer vida eterna cómo iba a proveer esa vida eterna aquellos que le pertenecen al padre cómo iba a ser cómo les iba a dar vida eterna bueno hay necesidad de realidades número uno necesitaba morir por sus pecados necesitaba expiar sus pecados él vino a dar su vida en rescate por muchos él llevó en su propia su propio cuerpo nuestros pecados él tuvo que morir un sacrificio sustitutivo esa justicia pasiva 2 Corintios 5 21 eso significaba que él tuvo que morir como el sacrificio sustitutivo por su novia pagando en su muerte la paga completa de sus pecados satisfaciendo así la ira del padre propiciación y ser resucitado de los muertos él tenía que vivir no te hiciste tan amable el versículo 4 yo te he glorificado en la tierra te he glorificado en la tierra el padre afirmó esto y él no solo también tenía que existir la obra de vivir una vida perfecta para que fuera imputada a su novia esto es una justicia activa observen también ahí como dice en el versículo 19 por ello yo me santifico a mí mismo santificación personal solo es posible aquel que es santo como mediante la obediencia perfecta a la palabra y voluntad del padre no solo es su muerte imputada a nosotros sino también su justicia es imputada a nosotros solo uno que es santo puede santificarse a sí mismo él vivió una vida perfecta perfecta para que fuera acreditada en nuestra cuenta entonces esa muerte sustitutiva también acreditó la justicia de Cristo a nosotros esa es la obra sustitutiva de Cristo después en el versículo 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre yo los guardé ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición él entonces nos acreditó él también está asegurando a los suyos tenemos la idea de que debido a que el Señor dice que estamos seguros cuando dice debido a que dice que nuestra salvación es para siempre en cierta manera de manera automática sucede pero siempre hay medios divinos el Señor mientras que estuvo en la tierra tuvo que proteger guardar a los suyos el próximo domingo en la mañana lo van a ver ahora en el capítulo allá adelante él protege a sus propios discípulos capítulo 18 de una situación y nunca los deja pasar nunca deja pasar una situación que haga que se pierda debido a que se santificó a sí mismo él le acreditó esa justicia a los que él escogió a los que Dios escogió y él satisfizo la justicia de Dios al morir en lugar de ellos debido a ello ha recibido autoridad sobre toda carne esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero versículo 3 y a Jesucristo a quien nace enviado ¿qué es la salvación? la salvación es conocer a Dios ese versículo 3 es en versículo que se ha explicado por los puritanos más que cualquier otro versículo el evangelio tenía que ser predicado eso nos lleva a la siguiente doctrina la doctrina de revelación revelación divina se acabó el tiempo entonces vamos regresar el viernes y retomarlo ahí y ver si podemos terminar Señor gracias por el maravilloso maravilloso tiempo de comunión de estudio estamos tan bendecidos hemos podido llegar a las profundidades de esta increíble porción de las escrituras y extraer algo de su riqueza maravilloso mirar hacia atrás a la cruz maravilloso contemplar la resurrección pero cuanto más confortante es saber que en este segundo mismo Él está vivo a tu diestra orando para que lleguemos al cielo que verdad tan santificadora danos un tiempo rico y maravilloso juntos el día de hoy a lo largo de esta conferencia y lleva a cabo tu propósito perfecto en toda vida en el nombre de nuestro Señor Amén Michael